Bien, señores, continuamos en vivo y estamos hablando con el alcalde de la Ciudad de La Paz, José Aníbal Flores, el alcalde del Partido Liberal, es Aníbal, ganó por el partido. ¿Cuánto gana el alcalde, Aníbal? ¿Cuánto es el sueldo que gana el alcalde de un pueblo como La Paz, o perdón, de una ciudad como La Paz? El sueldo es de 30 mil empiras, Alex, 30 mil empiras, los cuales con una deducción y un seguro que pagamos nos salen como 27 mil empiras y un poquito más. La verdad que, Alex, nunca me he detenido a ver cuánto realmente ganamos. Sé que son 30 mil, pero con unas deducciones, como te digo, un poquito más de 27, pero... Y esto es, Alex, porque en lo que va de nuestro gobierno, todo nuestro sueldo lo hemos regalado, Alex. O sea, le hago estas donaciones a personas muy pobres, personas que llegan con tantos problemas a la alcaldía, y hemos resuelto esto, pues, de esta manera, regalando nuestro sueldo, Alex. No tenemos ni un empira ahorrado de lo que es la municipalidad. Pero, ¿por qué ser alcalde? ¿Por qué ser alcalde? ¿Qué motiva ser alcalde si igual no regalas el sueldo? Me imagino que están descuidados los negocios personales. ¿Por qué? ¿Por qué ser alcalde? ¿Qué beneficio tiene ser alcalde? Alex, voy a hablarte de dos tipos de situaciones que se pueden dar en personas diferentes. O de las mismas personas, podría darse. De que muchos queremos ser alcalde, y voy a decirlo de las dos maneras. Uno, para servirle al pueblo, para demostrar, pues, que cuando se quiere se pueden hacer las cosas de la manera correcta. No sé cuántos alcaldes honestos habrán habido, Alex, en la historia de lo que es nuestro municipio, pero ahorita en tu programa Sin Casaca tenés uno. Tienes uno del cual, un alcalde honesto, un alcalde honrado, que no ha llegado a la municipalidad para hacerle daño al pueblo. Al contrario, hemos llegado para luchar, para trabajar fuertemente por nuestro pueblo, y hemos demostrado ya, no es misión cumplida, pero porque todavía nos falta un año, podemos lograr otro tipo de proyectos de alto impacto para la ciudad. Y hasta el momento, Alex, nos llena de mucha satisfacción que, como alcalde honesto, transparente y honrado, con toda nuestra corporación, hemos logrado hacer cosas que jamás antes en la historia se habían logrado hacer. Ya un proyecto de agua y alcantarillado, como lo mencionamos, aprobado ya, solo listo para empezar a ver quién fue el que se ganó el proyecto en noviembre, diciembre, que era licitación, empresas internacionales y nacionales participarán en él, en este proceso, y esto nos llena de satisfacción, Alex, el por qué queremos ser alcalde, simple y sencillamente, Alex, yo quería ser alcalde en aquel momento, como candidato en aquel momento, y ahora como alcalde, simple y sencillamente para servirle al pueblo. Ahora, te diré la otra, Alex, el por qué muchos quieren ser alcalde. Algunos ven la oportunidad de su vida, de enriquecerse de manera ilegal. Hay muchas maneras de que un alcalde pueda hacerle daño a un pueblo. En un comienzo, pues yo no me imaginaba cómo le podían hacer daño a un pueblo siendo alcalde, pero hoy que lo soy, me doy cuenta de que hay muchas maneras de poder hacerle daño al pueblo y no estamos ahí para eso. Ahí yo llegué por el pueblo y estoy para servirle a mi pueblo, de la manera más honesta y transparente que una persona puede actuar en su vida. Pregunto, ¿de qué vive? ¿De qué vive Aníbal si con esos 30 mil pesos no ajusta ni para la comida? ¿De qué vive Aníbal entonces si no ocupe ese dinero? Sí, gracias a Dios, pues yo ahí no llegué con necesidad ni siquiera de sueldo, Alex, no te voy a mentir. Y esto es porque Dios nos ha prohibido bastante a nuestra familia. Tenemos dos tipos de negocio del cual, de uno de ellos, pues mantenemos la educación de nuestros hijos y de la otra, pues subsistimos. Nosotros no somos una familia que es lujosa y sobre los gustos, pues aún cuando nos hemos podido dar, hemos sabido administrar el dinero de una manera diferente. Yo soy una persona igual que vos, Alex, o sea, una persona humilde, honesta, pues, que no ocupamos mucho para sobrevivir, o sea, con poco estamos ahí y pertenecemos a una familia luchadora, trabajadora y sobre todo, Alex, pero hay que estar claro en esto que no nos dejamos engañar por cualquiera. Últimamente se le dice que los políticos son corruptos, que los políticos son ladrones, que van a los lugares a robar. Es más, están hasta de moda unas camisas preguntando dónde está el dinero. ¿Qué opinas de ese político? ¿Qué opinas de esa política que nadie quiere saber de política? Y ya a la vuelta tienen ustedes las elecciones, porque me imagino que te vas a reelegir. Alex, aquí en nuestro pueblo no es tan difícil saber quién es Aníbal Flores o quién era antes de ser alcalde. Nosotros no somos personas adineradas, Alex. Nuestra familia es gente humilde, pobre, luchadora. No tenemos dinero, o sea, no somos adinerados, pues. Hemos luchado toda nuestra vida, pero todo el mundo sabe quién es Aníbal y sabe quién era, pues, que él era antes y por qué buscaba esto, pues, por qué buscaba ser alcalde. Y si todo el mundo, todo el mundo va a creer que los políticos son corruptos, pues, no soy político, Alex, porque no soy corrupto. ¿Qué opinas de Juan Orlando Hernández? Aníbal, ¿crees que es cierto que es narcotraficante? ¿Todo el mundo lo tilda de eso? ¿Crees que él anda metido en esos líos? Bueno, Alex, es una pregunta muy complicada, Alex. O sea, no puedo acusar a nadie realmente. Y, o sea, no voy a reservar cualquier opinión al respecto, Alex, al respecto porque no le llevo la vida a nadie, Alex. O sea, es más, te voy a decir algo, ni siquiera los alcaldes que salieron de la municipalidad, que mucha gente aquí los tildó de corruptos algunos, algunos otros no, y ni siquiera he tenido tiempo para poder estarles escudriñando si fueron o no corruptos, pues, pero no. La verdad, yo no he perdido mi tiempo en eso, Alex. Yo aquí, a este puesto, llegué a trabajar, a luchar por mi gente. Y ojalá, ojalá, este, todos fuéramos así, Alex, seguro, 100% seguro de que Honduras fuera completamente diferente. O sea, que hay muchas maneras de poder ayudar a su gente. Y si todas las puertas que hemos tocado se nos hubiesen abierto de para en para y traer a algo de ahí para nuestra gente, la paz también hubiese cambiado mucho más de lo que hemos logrado hacer nosotros. Y esto lo digo, Alex, porque hemos gestionado bastante. Tener enfrente aquí, el pueblo hondureño tiene enfrente a un alcalde que le gusta la gestión. Sabemos que con fondos municipales jamás podríamos lograr un proyecto de 275 millones de lempiras. Nunca en historia pudo haber pasado esto, no pasó en el pasado y tampoco podría pasar en el futuro. O sea, esto era pura gestión y con toda la buena intención de seguir gestionando para nuestra gente. No estamos cansados, no vamos a descansar hasta lograr los objetivos que todavía tenemos plasmados o como meta en nuestro gobierno. Pero Jolos ha apoyado a ustedes. Yo miro que Juan Orlando, muchos proyectos para la paz y quieras o no, son gestiones desde presidencial o de dónde vienen esos. ¿Los ha apoyado a ustedes? Pese a ser liberal, pese a que el alcalde es liberal. Pregunto nada más. Ok, Alex. Voy a mencionarte algo de que mucha gente, no se moleste a nadie, ningún amigo nacionalista con esto. O sea, no estoy aquí ahorita en tu programa para hacer sentir mal a nadie, pero en el gobierno anterior no tengo nada en contra de la alcaldesa que salió. O sea, ya esto ya es historia, ya vivimos otra vida, otro presente, otro futuro. Lo viviremos. Y quiero decirles que era el mismo presidente de la República, era el mismo presidente del gobierno pasado. Había la misma diputada, el primer diputado era la del gobierno anterior. Y era también la alcaldía, era nacionalista. O sea, todo estaba en línea como para poder haber transformado la paz de una manera completamente diferente. Desgraciadamente no hubo un buen enfoque. No sé qué fue lo que sucedió. Y lo único que ha cambiado ahorita en este gobierno es que la alcaldía es liberal. Entonces, el mismo presidente, la misma primera diputada, ahora hay otro diputado del Partido Nacional, y ahora tenemos un diputado también, que en el pasado también había un diputado del Partido Liberal, y hoy también tenemos otro diputado del Partido Liberal. O sea, lo único que cambió realmente es el alcalde. Pues entonces hemos gestionado bastante, también con fondos de gobierno hemos gestionado bastante, hemos hecho mucho acercamiento con el presidente para poder lograr estos proyectos. Y sobre todo, pues, esto se lo debemos a una sola persona. Para mí esto se lo debemos a Dios, Alex. Hemos luchado bastante nosotros. Si no hubiese luchado, ya he hecho todo el esfuerzo. Alex, ojalá tenga el tiempo de poder mencionar a tres personas acá, porque han sido de mucha importancia para la ciudad. No sé si me da ese tiempo, Alex, porque para poder tener los proyectos de alcantarillado y de agua, poder ser aprobados, necesitábamos unas propiedades en las cuales la municipalidad no tenía ni siquiera un tan solo espira para poderlas comprar. Entonces, nosotros le apostamos a la gestión y logramos lograr obtener tres propiedades, Alex, que esto fue lo que hemos logrado, fue lo que ocupábamos para poder lograr estos proyectos. Uno de ellos es nuestro gran amigo Marcio Castellón, que ha pertenecido siempre a un partido contrario al nuestro, pero él vio la buena voluntad que teníamos nosotros para poder desarrollar un proyecto como este. La municipalidad no tenía un tan solo espira, Alex, para poder comprar estas propiedades. Y nuestro gran amigo Marcio Castellón me dijo, yo lo llamé, don Marcio, fíjate que necesitamos un gran apoyo suyo, traemos un estudio desde el playón, en la parte más alta que tenemos en La Paz, hacia La Paz, un estudio de agua, y necesitamos una propiedad para poder colocar los tanques de agua, para poder almacenar el agua ahí y poder distribuirlo en la ciudad. Lo que él me dijo, Aníbal, ya vengo, ya llego, y llegó con una escritura enrollada así en su mano, y me dijo cuánto es lo que necesita, don Marcio, necesitamos una manzana de tierra de una propiedad que ahorita, pegado a ella, a la misma propiedad que él nos regaló, no me la regaló a mí, Alex, yo se la pedí para el municipio, y está el nombre del municipio, nos dijo, Aníbal, tenga, me dio la escritura en su mano, si más necesita de la manzana, agárrala. Entonces, este tipo de personas, Alex, es de Andirala, yo entregaré un reconocimiento público a don Marcio Castellón, y hubo otra persona que se llama Héctor Guzmán, es de Indecor, es una empresa que hace viviendas, se acercó a la corporación, dijo que estaba dispuesto a apoyarnos a nosotros, pero no sabíamos nosotros hasta dónde podría ser el alcance. Él nos regaló 3.5 manzanas, esta empresa, Indecor, con don Héctor Guzmán, muy agradecido con esta gente, porque ellos pertenecen a Comayagua, y ha venido a apoyarnos con tres manzanas y media, y esta gestión del alcalde y de toda la corporación, y también, no voy a dejar, voy a dejar por último a nuestro gran amigo, que Dios lo tenga en su reino, a Juan Chávez, Chavarría, que él nos dio otra manzana de tierra, para poder colocar la planta de tratamiento y un tanque, y desgraciadamente, a los 10 días de habernos dado la propiedad, él falleció, o sea, pero solo recuerdo las últimas palabras, vaya Dios, si no tenían nada, ahora ya tienen, o sea, a unas personas como ellas, es digno de admirar, nadie se desprende de tanta tierra para poderle dar un pueblo, pero él miraba la buena gestión, y es más, don Juan Chávez nos dijo, Aníbal, reconozco tu gran labor y te felicito, voy a apoyarte, y él nos regaló una manzana de tierra, o sea, se la regaló al municipio, todo esto lo hicimos, pero te estoy hablando, Alex, de una manera apresurada, porque los fondos se perdían, los fondos los agarraba otro municipio, luchando y peleando con otro municipio, y gracias a Dios, Alex, teníamos ahora el estudio, y un proyecto aprobado, y esto es gracias a todo este tipo de gente que nos apoyó, Martín Rivera, el diputado José Rosario Tergera, cuánta gente nos apoyó para poder desarrollar esto, entonces, te agradezco, Alex, que me has dado este tiempo para poder mencionar a esta gente. No, no hay problema, hagamos la última pausa, compañeros, Aníbal, solo hacemos una pausa, y quiero que la gente de La Paz se comunique con nosotros, 2235-3660 es el número de teléfono para que usted pueda saludar a su alcalde, y si tiene alguna denuncia, es momento que aproveche para hacerla aquí en vivo, en TEN, Canal 10, un buen canal. Una pausa comercial, usted no nos cambie, somos sin casaca. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.